He encantado de conocerte, Carlos. ¡Carlos, no! ¡Carlos! ¡Hijo de puta! Atragador, violador y asesino. Te juro que como la vuelvas a poner la mano encima, te malo. ¿Has hablado con Luis? No. Me da igual, os habláis. O así no os vais a arreglar nunca. Anoche me oíste discutir con mi madre. Bueno, no sé lo que has pensado, pero... está movido. Estoy enamorada de otro hombre. Yo en realidad no quiero que funcione en el matrimonio. Es por ti. ¡Lolo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy conduces tú. ¿Qué? Que a partir de hoy vas a tener que aguantarme todos los días en despedida. Carlos, va a ser difícil olvidarlo de la hora. No pienso olvidarlo. ¿Dónde está el jodido corrector? Ahí lo tienes. ¿Y lo de patrullar juntos qué? ¿Una de esas ideitas de Ferrer? Pues... no del todo. Gracias, Mateo. No hay por qué darlas. Bueno, pero no te acostumbres mal. Mañana conduces tú. Como en los viejos tiempos. Es el marido de Lola, ¿no? Sí. Vete tú por delante, ¿vale? Seguida tapando. Carlos. ¿Sí? Tranquilo. Sí, sí, claro. Hola. Creo que era la... la segunda taquilla. Pues sí. Quería hablar contigo. Pues hazlo. Lola no debería haber muerto. Aquella bomba iba dedicada a mí. Eso ya da igual. No. No da igual. Te juro que voy a pillar a esos hijos de la gran puta como sea. ¿Y pondrías tanto empeño si no te hubieras liado con ella? ¿Te lo contó? ¿Te lo contó? Sí, me lo contó, sí. Bueno, Lola y yo estuvimos muy poco tiempo juntos. Me dejó por ti. No seas cínico, por favor. ¿Te crees que no sé lo que te dijo esa noche? ¿Te dijo que te quería? ¿Que quería darle una oportunidad a lo vuestro? Te lo diría seguramente en un momento de crispación. Estarías discutiendo, qué sé. Pero a mí nunca me dijo nada de eso. Ya. Esa noche ella solo habló de... Bueno, quería que yo la ayudara a superar lo que pasó entre nosotros. Pero solo quería pensar en ti y en Adriana. Carlos, por favor, ¿eh? Lo estaba pasando muy mal. Pero pensaba que por su familia merecía la pena. Y, joder, Ernesto, en vuestra reconciliación era Lola la que tenía que olvidar y perdonar. No te esfuerces, Carlos. Tú no tienes ni idea de lo que hemos perdido. Niens. Niens. Y. Niens. 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 ¡Gracias! Estos atracadores tan sanguinarios suelen pertenecer a mafías colombianas, chilenas... No, no, al que vio Carlos era español. De todos modos... ¿Vera? Sí. Habla con Interpol. Buscamos a una banda de atracadores muy violentos que no deja testigos vivos de que han asesinado a una policía utilizando explosivos. Eso está hecho. Voy a reforzar el servicio en las zonas residenciales. Bueno, un poco de prevención en los barrios pijos, nunca está de más. Bien. ¿Alguna pista sobre los asesinos de Lola? No, no, nada nuevo. ¿Habéis hablado con los artificieros? ¿Han analizado los restos de la bomba? Mira, dos kilos de hormonal, detonadores franceses, todo muy profesional. No reparan en gastos. ¿Y los testigos? ¿Los habéis tomado de creación? Sí, hemos hablado con todos, pero es que... Carlos, hacemos lo que podemos, ¿vale? Vale, vale. Sí, claro, claro. ¿Croquetas también? Sí. Bueno, tengo que irme. Hasta luego. Carlos. Sí. Esta noche no hagas planes. Estás invitado a cenar. No sé, Mateo, no sé. Hace mucho que no vas por casa. Y la Mari tiene muchas ganas de verte. Si es para que no estés solo, hombre. Si no te da por pensar y... Bueno, bueno, lo intentaré. Venga. ¿Paparadí un momento en el kiosco? ¿No estamos de servicio? ¿No estamos de servicio? A ver, ¿eh? ¡Dani, corre! ¡Dani, me voy aquí! A ver, parado. Parado, no me hagas correr. ¡Alto, policía! ¡Tranquilo, chavales, que nos vamos a detener! ¡Paparad, jazón! ¡Paparad! ¡Eh! ¡Alto! ¡Eh! ¡Cuidado! ¿Dani, coño, están? No sé más. Sí. Lo de cabezón, ¿por quién iba? Yo creo que está claro, ¿no? ¿Tú ves? Malle 200 para H-50. Adelante, H-50. Aviso de robo en la calle Galera 2, cuarto B. El ladrón puede estar todavía a la vivienda. De acuerdo, vamos para allá. Ay, Dios mío, qué sofoco. Es que no sé si le he dicho que era de mi bisabuela. Varias veces, señora. Mire, cuénteselo usted a estos agentes que son los que van a llevar su caso. Ah, pero no... Cuénteselo, cuénteselo. Siéntese, por favor. Gracias. ¿De qué se trata? Aquí tengo estas fotos. ¿Su hijo? No, mi cama feo. Es de oro blanco y de brillantes. Era de mi bisabuela. De ella pasó a mi abuela, luego a mi madre, y ahora me lo han robado. Tranquilícese. Esta foto la hice yo para el seguro y ellos dicen que me lo pagan. Pero yo quiero que encuentre mi camacero. ¿Y sabe cómo se lo han robado? No sé. Esta mañana he abierto la cajita donde estaba siempre y me había desaparecido. ¿La caja fuerte? No, no, que va. Ahí es donde miran siempre. No, no. Yo tengo una colección de cajitas. Más de cien de todas partes del mundo. Y en una de esas guardaba yo mi cama feo. Oiga, ¿y no es posible que se confundiera y la metiera en alguna de las 99 restantes? No. He mirado en todas, una por una. No sé cómo ha podido pasar. Nadie conocía el escondite. Nadie menos mi marido y yo. Bueno, y Fedora, que lo adivinó. ¿Quién es Fedora? Mi vidente. Buenísima. Qué poderes. Qué concentración. Es que cada vez que entra en casa es como si se llenara de luz, no sé. Ya. Viene a domicilio. Por lo menos una vez al mes. Yo, desde luego, sin su visita, lo paso. Creo que la voy entendiendo. ¡Socorro! 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 A ver, apártense, por favor. Apártense. Abre la puerta, policía. ¿Ha visto entrar alguien? No, no, no. Debe haberse colado por el tragaluz que da al tejado. ¿Hay algún otro acceso? No, no, no. ¿Algún sitio por donde podamos entrar? ¡Le doy todo! ¡El dinero! ¡Abra la puerta! ¿Por Dios? ¿Sacan algo? Tranquila, señora. A ver, aparte eso. Vete a hacer su casa, todos fuera de la placa. ¡Señora, fuera! ¡Alto, policía! ¡Socorro! ¿Dónde está el agresor? Tranquilícese, señora. Tú ves en el suelo. ¿Dónde está? ¿Quién? ¿Cómo que quién? El que le estaba robando, coño. ¡Mamá! Apártese. Mamá, ¿estás bien? ¿Y no hay nadie? Otra vez con eso, mamá. Nadie te va a robar, nadie te va a hacer nada malo. Tienen que disculparla. Es muy mayor. Pasa mucho tiempo sola y... Y a veces se le va la cabeza. De verdad, siento que hayan tenido que venir para nada. Vale, vale. Pues nada. Procure buscar a alguien para que se quede con ella. Adiós, buenos días. Hasta luego. Muchas gracias. Vale, todos a casa. No sé, no sé si iré a la cena. Últimamente ya sabes que no tengo el cuerpo. Aquí estás. Así desconectas un rato, hombre. Además, verás a tu hija. No veas cómo se ha puesto. Está para comérsela. ¿Todavía siguen en tu casa? Ah, ¿y qué van a hacer? Gloria no vuelve con Luis. Dice que ya no le quiere. Que ahora quiere al otro. Pero... Pero ¿cómo puede quererle si le conocía hace unos meses? El caso... Es que no quiere casarse ni a rejuntarse con él. Dice que todavía es pronto. Bueno, es normal. Después de una ruptura, pues... Cuesta trabajo tomar una decisión así. Por mí que se queden en mi casa. O que se busque algo para vivir las dos. Para mi nieta es lo mejor. A saber cómo la trata el otro. Con lo bueno que era Luis. Si estaba loco por la niña. Bueno, tanto el otro, el otro tendrá un nombre, digo yo. No lo sé y ni me importa. H-50 para Maizien. Aquí Maizien. Aviso de asesinato en un chalet del Viso. Calle Bousset, número 15. Vamos para allá. ¿Serán ellos? Ojalá. A ver si tenga más suerte. Vamos. Ha matado a todos. A matrimonio y a su hijo, un chico como de unos 15 años. Vamos, Luis. Hemos encontrado otro cuerpo en la cocina. Es la asistenta. ¿Dónde están? Aquí, en el salón de bien, está el comienzo. Les han torturado antes de matarles. A ella le han arrancado varias uñas. ¿No habrán querido decirles dónde tenían la pasta? O la combinación de la caja fuerte. ¿Qué gentuza? Solo han dejado documentos y títulos de acciones y propiedades. Voy a preguntar a la gente de ahí fuera. A lo mejor han visto algo. Bien pensado, Vera. Deben ser los mismos que mataron a Lola. Afortunadamente, la mayoría de bandas se dedican solo a robar. A estos, además, les gusta la masacre. ¿Queréis ver a la asistenta? Por aquí. Ahí está. La pillaron a medio metro de escapar. Pobre mujer. Bueno, esto está visto. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Pillar a estos hijos de puta. Ey, he conseguido la matrícula de la furgoneta en la que escaparon. Pues ya tenemos algo. ¡No! A ver si vienen de una puta vez, hombre. Ahí están. Ya sé. Vamos. Esa es la furgoneta de los secuestradores. La veis con el distintivo azul. Robada y la matrícula falsa. Hora de esperar. Esto está cerca del chalé. Se han librado de ella cagando leches. Bueno, ¿entonces llamamos a los de huellas o qué? Ni hablar. Ahora mismo os vais de aquí. Y dais orden de que no quiero cetas no uniformes en un kilómetro a la redonda. Pero vamos a ver. Para hablar de qué. Volverán a buscarla como han hecho siempre, para limpiar las huellas. Y cuando vuelvan, Rousseau y yo estaremos esperándolos. Carlos, si no viene nadie, en dos horas llamamos a los de huellas. Vosotros sabréis, ¿eh? Carlos. Vamos, vamos. Y relájate, coño. La mierda. Estás todo el día en mención. A ver. Bien. Gloria, hija, no, no, no quieres ser pesada, pero... Soy tu padre, y el que le puede aconsejar mejor. Si dejas al otro y vuelves con Luis, seguro que te perdona. Papá, te ha dicho cuatro veces que está enamorada de otro. Déjalo ya. ¿Y has pensado qué vida le espera a tu hija? Hoy contigo, mañana con su padre. Rafa, díselo tú, a que eso no es vida. Si no va a venir Carlos, sobra un plato. Peor sería que mi hija viviese con unos padres que se engañan, que no son sinceros, que se hacen daño porque no se quieren. Bueno, ¿y qué te ha hecho Luis para que le dejes de querer? Nada, papá. Simplemente he encontrado una persona que me hace más feliz. Eso es ahora. Luego se te pasará. ¿Verdad, Rafa? ¿Eh? Voy a la cocina a hacer una movida con la Mari. ¿Quién te queda a ti? ¿Quién te queda a ti? ¿Quién te queda a ti? Anda coño, Simón. ¿Ya has salido? ¿De la cárcel? No, de un centro de desintoxicación. No me digas que no me conoces. Sí. Lo que pasa es que como ahora va de Jesucristo... Anda la hostia. Como no hay furgonetas en la zona, tiene que ir a robar la nuestra. Joder, el operativo. Déjale, déjale. Déjale, a ver qué hace. Pero no es qué hace. Está haciendo un puente. Se lo va a llevar. Tranquilo, que a lo mejor se trata de toda la historia. Seguimos, ¿no? Síguele. Vamos a ver dónde se lleva. vamos muy bien. Vamos. 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 Gracias por ver el video 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 ¿Y eso por qué? ¿Cómo que por qué? El más allá, el más acá Los adivinos estos son unos listos Que lo único que hacen es aprovecharse de la gente credula Les dicen lo que quieren hoy Hombre, habrá de todo Habrá también gente con un don para No sé, para percibir las cosas que lo demás no vemos, ¿no? El dinero, eso es lo que perciben Marina, cállate a ver si te van a castigar ¿Quién? ¿Mi ser de luz? Cállate, te digo que hablar así da mal fario Me callas y cierras la puerta Contigo afuera Y así de esto Vela Hola ¿Qué ha hecho ese tipo que está con Ferrer? Pues le pillaron anoche Quemando la furgoneta de los atracadores ¿A este? Sí Antes era un yonki, pero ahora parece... Bueno, si le conozco perfectamente Por eso no me creo que esté en esa banda Eso está por ver Ya ¿Algo más? Carlos El caso está en buenas manos ¿Vale? Tranquilo Ya, a ti solo te pagan para que te deshagas de los coches O sea que tú no eres de la banda No... Ya se lo he dicho Era la primera vez Ese tío me ofreció dinero Me dijo dónde estaba la furgoneta Y cómo era, nada más ¿Es este el hombre con el que hablaste? Sí Se parece mucho ¿Sabes cómo se llama? No, no tengo ni idea, se lo juro ¿Cuánto te pagó? No me ha pagado todavía Había quedado con el Menda esta tarde para hablar Mira Te diré lo que vamos a hacer Vas a acudir a esa cita Y nosotros vamos a estar allí No me hagas eso, por favor, Ferrer Y le vas a decir al Menda ese Que necesitas el dinero Y que por lo tanto quieres seguir colaborando con él Pero me van a matar Tranquilo, hombre, no le vamos a detener en ese momento Tú solo tienes que ocuparte De ofrecerle tus servicios para lo que sea ¿Entendido? Por favor Ahora mismo estás colaborando con una banda Que tiene varios asesinatos a sus espaldas No tienes opción A no ser que quieras pasar una temporadita en la cárcel Vale Vale Carlos ¿Te harías algo, no? ¿Y este pringado? ¿El de la banda? Todavía no lo sabemos Muy bien Ya veo que avanzáis No tanto como lo habrías hecho tú Pero no te preocupes Cuando tengamos algo serás el primero en saberlo Ferrer Muchas gracias Siéntate, mujer Y relájate Muchas parejas vienen a verme antes de casarse Es normal querer saber si os va a ir bien Esta infusión os va a dejar como flotando No tendrá alguna droga, ¿no? No, no, no Son solo hierbas Si os gusta está a la venta Y a muy buen precio Es lo mejor para relajarse Pero no habíamos quedado que lo mejor era el incienso Bueno, y díganos cómo va a trabajar Bola Cartas Líneas de la mano Posos de café Yo toco todos los palos Pero primero déjame a ver Tú te has separado recientemente Es normal que tengas miedo al fracaso en una segunda ocasión ¿Eso cómo lo sabes? Ya ves Y tú A ti los hombres siempre te han intimidado, ¿verdad? Siempre Por eso buscas mucha ternura Es lo que has encontrado en él Porque tú no eres de las que aceptas el sexo por el sexo Tú quieres compromiso Bueno, ya está bien No, es que está impresionada por su capacidad de adivinación No es otra cosa Sí, estoy muy impresionada porque no ha adivinado nuestra profesión Somos policías Ah, sí Mira qué bonito ¿Sí? Pues que estamos aquí para esclarecer el robo de una joya Un camafeo ¿Me suena de algo? Pues vale Cuando quiera no medimos la cabeza y ya está No creo que sea necesario May 200 para H50 Yo no estaría tan seguro H50 para May 200 Adelante Los vecinos avisando un disparo en la calle Galera 2, cuarto B De acuerdo, vamos para allá Personas a dirección, ¿no? La de la vieja Yo... Dejad que os explique Es que Charon me lo puso en bandeja Y yo me dejé tentar ¿Y cuántas veces se ha dejado tentar? ¿Yo? Solo esa, de verdad Pero, ¿cómo pueden pensar que...? Dios, qué horror, qué vergüenza Venga, Fedora No te pongas así que se va a aclarar todo Nosotros, aunque no tengamos poderes También averiguamos cosas Yo no soy una ladrona Yo no soy una ladrona, de verdad Ese al oro de Charon No hace más que alardear de dinero Y luego no me invita ni a un café Hay que pagar la túnica Hay que pagar la bola Pues sí, todas esas cosas tienen su ceremonia Si no, luego la gente no se cree que eres vidente Tú sí lo eres, ¿no? Sí, de niña sí Mi abuela siempre me lo decía Tenía premoniciones Una vez soñé que a mi padre le caía una gran roca encima Intenté convencerle de que no saliera Pero no me hizo caso A mediodía nos avisaron ¿Y le había caído una roca? No exactamente La cisterna del váter del bar del pueblo Luego no sé qué pasó Dejó de sucederme Pero de algo tengo que vivir, ¿no? Yo soy muy observadora Y tengo muy buena memoria Hombre, a mí me adivinaste que estaba separado Todavía tienes la marca del anillo en la mano Hombre de Dios Nos acompaña, comisaría, por favor Esto habrá que apagarlo, supongo, ¿no? O... Sí A ver, apártese, por favor Apártese A ver, por favor, rechazó Dios mío Dios mío ¿Qué he hecho? Un hijo mío Anda, ocúpate de ello H50 para May 200 Responda, May 200 Sí, necesito que nos mandéis un juez A la calle Galera Número 2 Para un levantamiento de cadáver Creí que me venían a robar Pobre hijo mío Ay, Dios mío Tranquilícese, señora Nosotros nos ocupamos de todo Señora Me va a tener que acompañar Venga Tengo frío Vamos a mi casa de Lisa Que le busco algo Vamos, vamos, vamos Venga Espérense aquí un momento Voy con ustedes Anda Este también ha estado gilipollas Tener un arma en casa Estando la madre como está Me la llevo yo a comisaría Te esperas todos los lupas, ¿vale? A ver Qué remedio A ver, por favor Despejen ¿Dónde es su casa? Fue ella quien me dijo Dónde estaba el camafeo Casi me lo mete por los ojos Estaba loca por enseñarlo Es que a veces lo que busca la gente Las videntes Es que les escuchemos Y les comprendamos Hacemos una gran labor social Al grano, por favor Charo se fue a preparar un café Y bueno, yo... Aprovechando la ausencia momentánea De la denunciante No hay que comentar Ausencia momentánea Ya Pero lo mismo el juez de la suelta, ¿no crees? Nunca había visto un policía Tanto asesor de que soltaran a un detenido No, que va Pero se podría tipificar como un homicidio involuntario Por aquí, señora ¿Quién es esa? ¿Quién? Esa señora ¿Qué ha hecho? No sé, ¿por? Está muy tranquilo Hombre Librarse del talego Tranquilizar cualquiera Ahí está ese cabrón ¿Tu puntualidad? Hombre, cuando uno necesita la pasta No me digas que pegando carceles Me digas a fin de mes ¿Y qué querés? Pues es una lástima Pero no he traído dinero ¿Cómo que no? Tú y yo no habíamos quedado Pensé que preferías que te pagara con esto ¿Con ese chisme puedes ver lo que le está dando? Ajá Le está dando una papelena No, no, no Yo no quiero a Jaco ¿Y yo qué pensaba que te iba a hacer ilusión? No, yo lo he dejado ¿Qué cojones me estás contando? La heroína no se deja nunca Tómatelo como una inversión Tú sabes cómo cortarla y a quién vendérsela Me tenías que estar agradecido, cabrón Te vas a sacar una pasta Me dan más ganas de trincarla ahora mismo Oye Que si quieres que te haga otro trabajito Aspiras algo más que pegar carteles, eh No te preocupes Yo te voy a dar un trabajo digno Si le cogiéramos a él, la banda seguiría actuando Hay que pegarles a todos a la vez Habrá que esperar Nunca has practicado la pesca Y ganas Deberías hacerlo Se requiere mucha paciencia Elegir un buen cebo Y saber devolver algo a los peces pequeños Vamos La verdad es que mi hermana ha tenido un par ¿Por? Por dejarle a Luis las cosas claras Mira Luis, chato, que te dejo Que quiero a otro También podría haberse lo hecho de otra forma, ¿no? Sí, claro Como lo hacéis los tíos Que cuando se han pillado es cuando decís las cosas Hombre, no todos A mí me gustaría mucho que me lo dijeras ¿Que te dijera el qué? ¿Que te he puesto los cuernos? Sí No pienses en esas cosas No tiene por qué pasar Bueno, por si pasa Yo creo que es lo mejor Y en el supuesto caso De que fuera yo quien me enamorara de otro También te lo diría Tienes razón La sinceridad es lo más importante Y esto también ¿Qué tal Miguelón? ¿Cómo se está aquí abajo? Hombre, Sebas Si te quedas un momento Aprovecho para ir al baño Venga, tírales Venga, Cedora Ya te puedes ir Aunque tendrás que declarar entre el juez en unos días Lo peor es que Charo ya habrá corrido la voz entre la clientela Ahora que tenía un ministro Un ministro ¿Pasa algo? ¿Qué pasa? ¡Cedora! ¡Cedora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Cedora, ¿qué pasa? ¡Miguel! 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 Madre ¿Te has condenado por lo que hiciste? ¡Asesina! ¿Por qué? ¡Asesina, hijo! ¿Por qué? ¿Por qué me asesinaste? ¡Miguel! Perdóname ¿Quién me asesinó? ¡Miguel! ¡No, no, no! Le dije que no quería ir, pero él no me hizo caso, así que empecé a hacérmela loca. Cada vez que me acuerdo me entran unos sofocos que vamos. ¿Antes eran escalofríos? Me da de todo, Marina, de todo. Mira, Sebas, si esa mujer adivinó que la vieja se lo había cargado a posta, es porque lo llevaba escrito en la cara. ¿Ves? Eso sí me lo creo. Alguien muy intuitivo puede percibir de alguna manera la culpabilidad de la vieja. Pero de ahí a posesiones... Bueno, vale ya. Marina, vale ya. Voy un momento de verla. Hasta luego. Muy graciosa. Cedora, ¿estás mejor? Sí, en cuanto me he tomado un café. Seguro que ha sido una lipotimia. ¿Pero ahora no te acuerdas de nada? No es verdad. Si fuera verdad, alguien me habría avisado de que ese camafeo me iba a traer la ruina. No. Te aseguro que el hijo de esa señora habla por ti. No es verdad. No quiero oír hablar de ello. Pero bueno, tanto lamentarte de que habías perdido tus poderes y ahora que lo recuperas... ¿Y si estoy en mi casa tranquilamente viendo la televisión? ¿Y si me llenan de muertos? ¿Eh? Que no sepas que te digo que no puede ser. También es verdad. ¿No? Vaya historia lo de la vieja. Ya no te puedes fiar ni de las ancianitas. La verdad es que colaban. Estaba como una cabra. Oye, yo creo que si cada uno ponemos de nuestra parte, el trabajo se va a hacer una llevadera. Sí. ¿Por qué no? ¿De quién está ahí? Hombre. ¿Les damos un susto? Venga, va. ¿Que no? Joder, tío. Me echó a la mamá. Mira que vos tienes ya. Como si hubiese fumado. Sí, claro. Y quieres tener los pulmones mal de mayor. No es menor de edad. No, un poco. O sea, chico, ¿qué haces? ¡Va y el cazón, corre! ¡Corre! ¡A la izquierda! ¡Alto ahí! ¡Parad! ¡Eh! ¡Es imposible! ¡Ay, Dios! Venga, ya. ¿Han vuelto a desaparecer? Bueno, lo de estos niños no tiene nombre. Quédate aquí. Voy arriba a ver si están. ¡Chavales! ¡Eh! ¡Ay! ¡Venga, salid ya! ¡Que no va a pasar nada! No me quiero cabrear, ¿eh? ¡Venga, salid de ahí! ¡Si no os va a pasar nada! ¡Ay, ya! ¡Ay, día! ¡Ay, ya! Vale, vale. Ya os cogeré. ¡Castro! ¿Hay alguien por ahí? No. No, aquí no hay nadie. Me voy para abajo. Vale, te espero en la combi. Ferrer, ya está aquí. Siéntate. ¿Qué? ¿Cómo fue? Mal. Me ha pagado con esto. Deshazte de ella. ¿Te dijo ya cómo se llama? No. Le dijiste que quiere seguir trabajando para él. Pero sabe una cosa. Te prefiero ir a la cárcel a seguir con esto. Tranquilo, Simón. Tranquilo. Solo te pido que aguantes un poco más. ¿Pero cómo voy a aguantar si me está pagando con heroína? Te pague con lo que te pague. Tienes que seguir trabajando para él. ¿Usted sabe lo que le ha costado a mi madre mi desintoxicación? ¿Sabe lo que yo le ha hecho sufrir? ¿Sabe que le ha robado para conseguir un pico? Usted no sabe nada. No sabe nada. Precisamente por eso tienes que ser fuerte. ¿Pero es que no puedo ser fuerte? No puedo ser fuerte si me ponen una papelina en el bolsillo. Hasta ahora lo has hecho muy bien, Simón. Sabiendo ya más o menos cómo trabajan, es de suponer que el próximo atraco será muy pronto. Solo te pido que aguantes hasta que puedas averiguar cuándo. De acuerdo. De acuerdo. ¿Qué remedio? Pues eso. Simón. ¿Cómo está tu madre? Hace tiempo que no la veo por el barrio. Dale recuerdos. ¿Coque? ¿Coque? Sal ya. Que ya se han ido. ¿Les hemos dado esquinazo? Sí. Venga, vamos, enano. ¿Coque? ¿Coque? ¿Estás bien? No puede moverme, Bonnie. ¡Suécate de aquí! Espera. Espera. ¡Bonnie, socorro! ¡No me dejes aquí! Vamos tú. Vámonos. ¡Ey, policías! Necesito ayuda. ¿Ah, sí? ¿Qué quieres? ¿Que te dé fuego para el cigarrito? No. Por favor, tenéis que ayudarme. Mi hermano se ha caído en un agujero. ¿Un agujero? ¿Dónde está? Allí, en el sótano. A ver, no, 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 espera, eh. Tranquilos, chaval, eh. Espera, espera, espera. Cuidado, cuidado. ¡Marro, que alguien me ayude! ¡Me estoy entiendo! Está aquí. Aquí es. Eh, espera. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡No puedo más! Tranquilo, chaval, ahora te sacamos. Tengo miedo, Bonnie. ¡Tú tranqui! Hace 50 para May 300. Oye, necesitamos una dotación de bomberos y una ambulancia para la calle Vico, en un edificio en obras. Está por Méndez Álvaro. Tenemos un chaval atrapado en una grieta. Inmediatamente mandamos a quedar para allá. ¡Coke! ¡Coke! ¡Escúchame! Intenta subir un poco a ver si te puedo coger. A ver. Intenta cogerte a mí. Sube un poquito e intenta cogerte. Venga. No puedo mover mucho el brazo. Tranquilo, chaval. Venga, intenta lo que puedes. ¡Ay! No, 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 no te muevas. Tranquilo. Mírame, mírame. Mírame. Intenta ojo el tenselador a la pared. A ver. Quieto, eh. Imposible. No podemos llegar ni de caña. Tenemos que encontrar algo, una cuerda, lo que sea. A ver, échate para atrás, hombre. ¡Mario, no te vayas! Venga, ayúdame. Estoy aquí, tranquilo. El cabezón y su compañero van a sacarte. Ya verás. Rafa. Rafa, dame tu cinturón. Tu cinturón. Venga, venga. No pipa. Eh, párate, venga. A ver, chaval. ¿Es el cinturón? Sí. ¿Puedes cogerlo? No, no llego. Cójame de los pies. Baja más, baja más. Que no llegas. A ver, ¿ahora? No. Intentado. No. Baja más, baja más. Vuelta. Ahí está. No llega. Venga. No llega, sube. Ya viene. Me voy a indicarles el camino. Quédate. ¡Coque! Oye, las sirenas. Solo bomberos. Ya está fuera, chaval. Esto ya está chupado, ¿eh? Aguanta. Claro, ¿no oyes las sirenas? Venga, aguanta un poquito. Intenta no moverte. Hola, Susana. ¿Qué hay? ¿El niño está consciente? Sí, por ahora sí. No perdamos más tiempo. No hay ningún problema. Por aquí, seguidme. Anda ya. Pero sí, seguro que tú eres un paquete. Ahora cuando te saquemos me lo vas a demostrar, que tengo un balón en el coche. ¿A qué es un paquete? ¿Sí o no? Mira, ya vienen los bomberos. Prepárate, ¿eh? Hola. Soy Susana, soy médico. Me han dicho que te duele un brazo. Prueba a mover los dedos así. Así. ¿Lo sientes? Un poco. Soy David, el jefe de bomberos. ¿Cómo te encuentras? ¡Ah! ¡Coque! ¡Cama! ¡Mira, mira! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás! ¡Coque, ¿me oyes? ¡Oye, ¿estás bien? ¡Coque! ¡Cantilo, chaval, enseguida te sacamos! ¡Ah! ¡Hay un agua y barro! Lo que tienes que hacer es dejar de llorar si quieres ayudar a tu hermano. ¿Vale? Vale. ¡Coque! Tienes frío en los brazos y en las piernas. ¡Sí, tiene mucho frío! ¡Me estoy descansado! Puede estar entrando en hipotermia. Intenta mover los dedos de las manos y de los pies todo lo que puedas. ¡Todo tendría que! Eso es de duda. ¡Bonnie! Ven aquí, hombre. Dile algo para animarle. ¡Eh! No me llores. ¡Coque! ¡Soy yo! Intenta olvidar todo el frío. Pero que no se entre la mamá que nos pillaron robando. ¿Vale? Eso te lo aseguro yo, campeón. No podemos agrandar la boca del túnel porque se derrumbaría sobre él. Estamos excavando otro perpendicular desde ese pozo. ¿Y cuánto vais a tardar? Para evitar riesgos, por lo menos un par de horas. Es que es muchísimo tiempo, ¿sabes? En una hora se puede morir. No podemos hacer otra cosa. Lo siento. Coque, dime algo. Contesta, compañero. Oye. Oye, que el niño ya no responde. Y mira, si la temperatura le baja de 32 grados, entra en parada cardiorrespiratoria. Así que o bajáis vosotros o bajo yo. Eso es imposible. Dame algo para bajar. Yo soy chiquitina y soy la única que cabe por ese agujero. Que no te lo permito. Que me da igual tu permiso, ¿no? Lo que no puedo hacer es quedarme aquí esperando a que terminéis el túnel mientras el niño se muere. Que te ha dicho que no. Y punto. Venga, chicos. A por el cabestrante. Vamos, vamos. Rafa, Pedro. ¿Me ayudáis? ¿Qué haces? ¿Pero estás loca? O me ayudáis o me tiro yo. Bueno, ni se te ocurra. ¿Me has oído? Susana. Eso está a punto de hundirse. Susana. Es muy peligroso. Sin para qué te digo nada. Si vas a bajar... Bien. Como sabes. Venga, va. ¿Va? ¿Me echas una mano? Vamos a pasar la cuerda por la viga. Venga. ¿Va? Vene. Dejando la mantiseta. Ahí está. Espera, espera un momento que te hace. Ahí acabo. Eso. Ay, Dios. No me hagas piso, por favor. ¿Estás? ¿Dónde está? Pues sí. Ahí va. Dale, dale, dale. Venga, se lo paso. Ven, creo. Ahí estamos, ¿eh? Susana. Dos. Tres. Tres. Con los movimientos burcos. Dale. Ahí. Tres. Va. Venga, soltamos, ¿eh? Soltamos. Venga. Venga. Va. Va. Susana, ¿estás bien? Sí. Sulta. Más, más, más. Ahí, ahí, ahí. Dale, dale, Pedro. Tensa, tensa ahora. Venga, ahora. Venga, va. ¿Qué tal? Bien, 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 bien. Sulta más. Más. Más, más. Sulta, es así. Cuidado. Se atenderá ahí un poco. Tensa. Esa, niño. Sí. Sultad más cuerda. Vale. ¿Ya? Sultad, ¿no? Sultad, soltad, soltad. Coque. Coque. Coque, ¿me oyes? ¿Cómo está? Solo tiene bajo el nivel de conciencia. Coque, dime algo. Oye. Que está tu hermano arriba. Que ya te vamos a subir. Bueno, ayúdame un poquito. Ayúdame un poco, coque. Que si no, no podemos. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué hacéis? ¿Estáis locos o qué? Ha llegado hasta el niño. Como pase algo, vosotros vais a ser los responsables. Venga, fuera, fuera, fuera. Chicos, venid, ayudad, rápido. Tenéis el oxígeno. ¡Vale! ¡Tirad de la cuerda! ¡Pedro, prepara oxígeno y un electro! Con cuidado, despacio, despacio. 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 Ya está. ¡Vamos! ¡Subidme a mí! ¡Tanquila, Susana! ¿Qué ahora vas tú? Pásame una red, rápido. Déjales trabajar, ¿eh? De oxígeno, rápido, Félix. Soltar cuerpo. Boni. Vale, vale. ¡Susana! ¡Susana! ¿Qué coño pasa? ¿Qué no la sacas? ¡Vamos, rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Pedro! ¡Oye! ¡Susana! ¿No soñes? ¡Susana! ¡Susana! ¿Qué pasa? ¿Por qué no la sacan? ¡Miradio, está nédito! ¡Están ahí! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Rápido! ¡Susana! ¡Miradio! 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 ¡Aquí! 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 ¡Sosana! ¡Están bien! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Sube! ¡Un poco más, Susana! ¡Sube! ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡Un poco más! Cuando lo cuenten al cole, lo van a flipar. Ya te digo. Cabezón. Bueno, digo, señor policía, ¿nos va a arrestar por lo de las revistas? Sí. Ya hablaremos tú y yo de eso, paquete. ¿El niño está bien? Ahora mejor que tú. Ya nos lo llevamos. Oye, ¿os he hecho una mano? Sí. Eres muy cabezota. Sí. Ya ves. Podríais haber muerto los dos ahí abajo, lo sabes. Pero estamos vivos. Al final ha habido que mojarse, ¿eh? No, 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 no. Llegas tarde. Joder, estos se toman por culo. Podríamos haber quedado en el parque. ¿Queramos donde yo digo? ¿Te enteras? ¿Le he hecho un father? Esto no me gusta nada. Te he traído un anticipo a cuenta, un recadito que quiero que me hagas. No, mira, tío, yo te he dicho que yo no quiero ir a orinar. Y la que te di el otro día la regalaste, ¿no? Pues claro que la he regalado. Me voy a cagar en tu puta madre, pero... Dale. Tío, tío, tío. ¿Qué la vas a hacer aquí, cabrón? Tío, tío. ¿Qué te enteras? Yo lo que te he traído. Qué hijo de puta. Me va a obligar a ponérsela. Quiero ver cómo te la pones. Joder, tío. Ponte la delante de Mira, próximamente te dé dinero. ¿Tú estás loco? Dale un caprichito, Álex. Y de paso te das tú otro. ¡Venga, coño! ¡Venga, coño! ¡Venga, coño! ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Seguir esperando. No sé ni qué decirle. Mateo, dile lo que sientas. ¿Qué le vas a decir? Ya. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Luis, ve la hunde, por favor. Sí, entrando por aquí, la segunda puerta a la izquierda. Gracias, suerte. Sí, Carlos. Acompáñame, anda. Así no será tan tenso. Bueno, como quieras. Gracias. Luis. Hombre, va feo. Qué sorpresa. Hola. ¿Qué tal? Carlos. Luis, yo vengo a pedirte disculpas. No tienes por qué. No, no. El otro día me puse de parte de mi hija sin saber lo que pasaba. Es normal, eres su padre. Pero me sabe mal. Además, ahora sé que la culpa de todo es de Gloria. Bueno, en estos casos no hay que buscar culpables. Carlos tiene razón. La culpa no es de nadie. Quizá yo no supe darle a tu hija lo que necesitaba. Bueno, Luis, yo quiero que sepas que aunque sea mi hija y mi deber sea estar a su lado, pues te comprendo. Bueno, y que cuenta conmigo para lo que sea. Al fin y al cabo eres el padre de mi nieta. Ahora es lo único que me importa en el mundo. Claro que sí. Venga. Bueno. Nos vamos. Yo tengo que aguantar a Arros. ¿Lo me ignora o me mete puyas? Tú al fin y al cabo estás donde querías estar, ¿no? Sí. Investigación me gusta y con Ferrer aprendo mucho. Pero me está costando. En el fondo ha sido bueno esto de que ya no patrullemos juntos. ¿Por qué? No, lo digo por nuestra relación. Por lo de estar siempre pegados nos gasta mucho. ¿Un relación? Sí, va. No, una cerveza. En serio. Pedro. Con esa cerveza que pasa, ¿se está fermentando o cómo es el tema? Solo sé que se llama Álex y que es un sádico. Ya. Me ha dicho que... que le lleve un coche con ranchera o una furgoneta al polígono. Y allí me dará el dinero. Eso espero. ¿Pero te ha dicho cuándo va a ser el atraco? No. ¿Y no te ha dado más instrucciones? Me ha dicho que cuando deje el coche... tengo que desaparecer. Lo del coche es buena señal. Eso significa que el atraco está próximo. Con un poco de suerte, esta misma tarde le escogemos a todos. Ojalá. ¿Y tú cómo estás? Bien. Lo digo por lo del pico. Ah, por eso. No, tranquilo. Por un chute no creo que me vaya a volver a enganchar. ¿Seguro? Sí, sí, seguro, jefe. Mejor así. Vamos. Fili. Hola. Tú me preguntas de lo que vio de las coquetas que hacía mi mujer. Te lo hace que las probas y te gustan un montón. Yo normalmente las hace con pollo o a veces con jamón. O sea, es porque el pollo y lo pasa, lo... Lo identica y el jamón igual. Entonces, tú... Mateo, vamos a dar una vuelta. Pero si todavía no nos hemos puesto el uniforme. Rápido, rápido. Hazme caso. Corre. Y luego te lo cuento. Hasta luego. Perdón. ¿Qué pasa? Ahora te cuento. Tarta prisa. Tarta prisa. Carlos, esto no me gusta nada. Deberíamos informar. Este tío tiene algo que ver con la banda y vamos a averiguarlo. Pues parece que está buscando un coche para robarlo. Vamos a ver. ¿Lo ves? ¿Eh? Bueno. Joder. Está fumando caballo. Jugaría que lo había dejado. Te lo crees todo, Carlos. Está todo visto. Anda, vámonos. Espera. ¿Qué? Espera. Mira. Vamos a ver dónde va el amiguito de Ferrer. Joder. Vamos a ver. ¿Crees que será necesario? Bueno, eso nunca se sabe. Al final vas a tener razón. Te perdono el retraso. Me extrae un bambú. ¿Te gusta? No está mal. ¿Quieres pasta? Sí, le gusta. Hoy ha cumplido su promesa. Te paga con dinero. En el otro coche parece que hay movimiento, ¿no? ¿Bingo? Creo que tenemos la banda al completo. ¿Cuándo intervenimos? Tranquila. Cuando Simón desaparezca. Vale, pues nada. Muchas gracias. No, nos vemos. Joder, dale. Ese es el tipo que puso la bomba Lola. ¿Estás seguro? Te lo juro, Mateo. Joder. Chicos. Mateo, ¿estás preparado? Creo que sí. Sí. Verá, quédate detrás del CAI y nos cubres. Bueno, vamos. ¡Alto, policía! ¡Quietos, no me vais! ¡Quietos, no te muevas! ¡Quietos, no te muevas! ¿Qué hacéis aquí? ¿Quién nos ha dicho que vinierais? ¡Les estábamos esperando! ¿Habéis jodido la operación? ¡No sé de qué te quejas! ¿Por qué no nos has avisado? ¿Quieres hacer la guerra por tu cuenta o qué? No tengo por qué darte explicaciones y no voy a consentir que me hables en ese tono. Mira, Ferrer, no... ¡Yo de ti me callaría! ¡Ya la has jodido bastante! ¡Ya la has jodido! ¡Ya la has jodido! ¡Gracias! ¡Gracias!